Juan Carlos Castro Arevalo perdió la tranquilidad cuando se vio en una red social en la cual los comentarios desdibujaban su honestidad. Participantes del foro lo señalan de ser ladrón y lo relacionan con varios casos en los que sería el victimario, ante lo que considera agresiones. Salió en defensa de su buen nombre. Un día que yo estaba en mi casa y al otro día me paré cuando un amigo me dijo, ¿Qué tal? Mira lo que escribieron. Dije que yo había robado a una señora también, por los lados de Alfonso López, y la señora me reconoció, la página dijo, y entonces yo vine aquí y coloque la denuncia. Y el señor que me hizo la denuncia mismo me dijo, yo vio por los lados de Alfonso López, pero allá no hubo ningún robo ni nada. Y ahí también son del mismo barrio que quieren decirle las cosas, y los pelados que a uno le tienen rabia. Ante lo que considera calumnias acudió a las autoridades para que se dé con los responsables de las indicaciones a través del Facebook, y que cada día tienen más visitas. Yo he ido a la policía varias veces, hasta una doctora ahí que también trabaja con ellos, ya yo le he preguntado y nada, y ella le pide antecedentes, ella pregunta y nada, o sea, nada, así es. O sea, si tuviera algo, pues ya, y desde cuando ya estuviera yo preso o algo. Esa foto, yo no sé dónde la acaron, esa foto era cuando yo estaba más pegote, y pues yo tuve un problema en octava pegote y esos relojes, o sea, ahí muestran un reloj y que yo tengo un reloj ahí puesto, pero no, ahí no parece como si fuera el mismo. El caso ya se encuentra en manos de las autoridades competentes, quienes definirán si el afectado es inocente o culpable de las acusaciones.